Tenemos proyectos en el sector del área metropolitana de Medellín, en el sector de Robledo, hasta los sectores del sur, Itagüí, Sabaneta y Envigado. Los invitamos a que vengan al stand 26 de Constructora Capital, tenemos ofertas y bonos de descuento para los proyectos Vivienda de Interés Social y Vivienda Novis.